Este es un clásico Decidió que he entrado Se llama ¿Cómo fue? La mamá es de amigos que le gusta ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue la luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como mañana Quiero vivir a la inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú llegabas No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré En el piano maestro Ricardo López ¿Cómo fue? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Aplausos para ustedes